Bueno señores y señoras, hemos regresando nuevamente un nuevo video Buena Que muera viejito Como que hay tortuga con sombreras Se mira puro Toy Story, se mira, porque el Toy Story le sale en las orejas Las orejas ahí enfrentadas, imposible que te curan las orejas Imposible que te curan las orejas bueno yo ni usted que no voy a ir pero mirar en el carrito va a ir en el carrito no pero no pero el carrito no en la moto tampoco corriendo te voy a llegar ahí va 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 corriendo la ruta se van a ir aquí por la sequía van a saltar a la calle en la columna de cuatro carlos por el falso verdad pero usted se va a ir recto por aquí mientras no estamos por allá yo me voy a buscar si no los hayas el grito de no pero la ruta tiene que ser no se ha ido El plano, ok, un plano. Estamos, estamos nosotros al surbe, estamos al surbe. Entonces, vamos a correr, estamos acá, estamos en el centro. Esta parte de acá, nosotros vamos a correr para acá. Luego hay un desvío acá. Me siento como una pirata. Ese lo tenemos que soltar. Y el break, ¿a dónde lo vamos a echar? ¿A dónde? Ese lo vamos a hacer, vaya, le voy a explicar, la ruta acá. Luego volvemos a cruzar más al sur. Y acá, en esta parte de acá, vamos a hacer el break. Así vamos a ir a hacer el break. Y aquí vamos a caminar una parte para acá. Vamos a llegar al destino. Prácticamente vamos a ir así, por zig zag. Ah, exacto. El cruce de Tepesco allá. Lleva a los Tepesco allá. No es allí, pero está cerca de Tempujo. Así se llama el lugar. Tempujo. El cruce de Tempujo, ¿eh? Tempujo. Tempujo es una gran barranca. Tempujo es una gran barranca. Bueno, pues entonces, para no perder el tiempo. Yo no lo sigo, pucha. Tempujo. El ficha, llevas una boladita de manguera. Pero no llevasla. Tengo un mapa para Camarón, para que no se pierda. Es cierto. Me lo regaló Don Johnny. Seguramente. Te lo regaló. Me lo regaló el de agua, me dijo. Agarralo, me dijo. Te lo regalo. Pero sin la manguera. Por eso sin la manguera. Pero algo es algo. Algo es algo, cabal. Alguien huele a comida. Yo llevo aquí. ¿Quién lleva comida mucha? Yo llevo. Sí, huele a la semilla. La semilla. La semilla. La semilla. ¿Dónde la banda? Quiero que se reúnan todos los que iban conmigo en el grupo de ayer. El grupo de ayer. De ayer. De ayer. ¿Cuál grupo? Ah, de los juegos. Bien, ahí va. Bien, ahí va. Bien, ahí va. Ahí va, ahí va. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? El grupo de ayer. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve. La mona. La mona falta. ¿Dónde está la mona? ¿Dónde está la mona ahorita? Ah. La Fátima. La Fátima. La Fátima también. Dos faltan. Ah, es cierto. La Fátima falta. Gracias, don Garza. Por Dios, cinco lucas. ¿Está bueno por cinco lucas? ¡Bien! 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 ¿Qué pasó a la mona? Franklin. Ah, míramelo. ¿Qué pasó a la Fátima? ¿Qué le paga aquí? La Nayeli. ¡Bien! 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 Estos son los premios. Gracias a Francisco. Ahí, que... ¡Gracias! ¡Gracias, Francisco! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias, Francisco! Gracias, por hacerlos divertir también. ¡Gracias! 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 ¿Qué le pagué? ¡Tienes chugar, Franklin! ¡Gracias! 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 nada lo que les quiere compartir vaya pero por lo menos les va a compartir algo te acordaste que la vez pasada que hicimos los retos hasta quebraste que perdimos ah cierto y miren hoy por ser bueno no era la capitana pero no era la victoria la verdad que iba a llevar un buen líder mentira si obvio ay no tampoco porque dice que no llevaba corredores bueno y quizá por y quizá la labor rápido para ir a trabajar con este que ver si bañaron animales como tal de bañar boca a acabar de esto menos de burbujas y me baño y después me he hecho agua y como mis orejas son así sumidas para adentro y a mi me dijiste que una tina también ¿qué pasó Lulo? yo no sé por qué esta familia es así ¿por qué? los menjibar dice usted los menjibar los menjibar primero ¿quién va a faltar? Franky ¿dónde estás? se había desaparecido ¿qué pasó? vamos a hablar algo no le sirve la mente a esta gente ¿por qué Lulo? deja que se asolegan los caballos porque si no se van a llenar así se bañaban de polvo pero ese es el culpable Franky el pasmado es inteligente por eso es que esta familia menjibar no pero como son de los mismos no porque los de los viajero son de nosotros ¿qué pasa? la tuya había metido los caballos y la otra mamá y no te da pena que y no se reventó pues entonces pues ¿cuántos caballos son? unas dos hubieras dejado que de cada uno hubieras metido y después hubieras acabado el otro y ese es tu trabajo hermano y no te da pena que Lulo te esté dando consejos un viejillo macho un bichito y no te da vergüenza que un viejo anciano te esté dando consejos no 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 es que no es que sea es consejo entendí la mente vaya mire Lulo todavía sigue burlando mire respetalo respeta por Lulo ni vergüenza te da que Lulo te daba consejos pero ya vas a ver que Lulo te voy a defender Lulo tiene razón fíjate vos lo que hubieses hecho era y después hubieras sacado al otro es que andas tirando allá por la galera se hace que lo que dije Lulo es 100% real si vos fueras un poco más astuto no vos lo que tienes que hacer viejo solo cantar y ayer si tienes razón viejo pero la otra voy a cantar bien voy a hacer lo que usted me quiere pero la otra si ya quieren bañado otra vez vaya vamos para más tarde entonces no pero lo que quiero yo es que quede callado me entiendes yo cuando una persona como vos viejo anciano levantamos más para allá que para acá yo lo que hago es escuchar un mentirador ay nano no pues si tienes razón si a veces a veces a veces a veces a todos a todos a que no te cambiamos no 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 ve cuando andabas enfermo no bueno cuando andabas en otro mundo no no y no sabes a que ibas a que ibas yo pensé que ustedes iban a agarrar para otra parte listo los hierro han tirado antes no los llevó la gente ah no pero es que para más tarde puede ser hay cámaral lo que tenemos aquí no hay nada se pierde también sabemos que está en el guerrillero dijo yo voy al no lo que sé yo que nos lo que que todavía venía negando uno tiene que decir si gracias por el consejo en otra vez yo lo voy a tomar en cuenta con razón es cierto sapo y que te había pasado en la mañana que dicen que había quedado frenado el carro ya no sirve yo ya sabía yo salimos a la calle chale gas con franklin bueno yo le metí primera iba bien orinar le metí segunda ya comenzó y lento ya iba como más peor yo te apagaba no casi para apagarse bueno le volví a meter primera normal de ahí le busqué segunda otra vez de ahí me orillé y cuando le pagué le volví a encender le volví a meter la velocidad igual como que me quería apagar pero yo te voy a decir de ahí me orillé y le sacé el freno se lo metí se lo volví a sacar me quedó en la mano yo te voy a decir el freno te quedó en la mano el día veo que andaba de mala suerte y me quedó frenado me quedó el freno en la mano y el carro me quedó frenado mira a ver o sea se le sacó pues de ahí le llamé el chelé porque me acababa de pasar el chelé me ponía así como la cantabas en teléfono ajá le llamé el chelé ya le han estado chula le hecha la culpa y vieron a quien le viene a decir al chelé a la camiseta roja tenemos más de dos años de venirle diciendo apoyo fue el primero después al chelé de que le fueron amanecidas para el asiento y ya lleva como tres años y nunca la fui no pero vos debes de ir a hacerte una limpia porque primero está chiquito la llanta estamos de suerte ah cierto una tarjeta esta nueva pues que suerte tenés este no saladón y yo en lo culo si porque se acaban de encontrar una tarjeta nueva mire los tres números hay mala racha en la vida pero no mala suerte porque don pai pero vos tenés a todos compadre las malas rachas y las malas fibras las malas fibras pero para pero la higiene hace buenas limpias para las malas fibras si se iba a tirar los muchachos en el barrio lo llamaban loca